¡Vamos! ¡Ajue! ¡Dale, Gordo, dale! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos! ¡Bravo, es bien! ¡Ven! ¡Aca! ¡Its! ¡Ni! ¡Santo! ¡Sí! ¡Dámonos! ¡Aca! ¡Aca! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Raúl! ¡Está golpeando! ¡No es tres, a tres! ¡Esta es una! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, Raúl! ¡Dale, vos tranquilo! ¡Dale, Gordo, dale! ¡Vamos, Raúl! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Aca! ¡Mitch! ¡Ni! ¡Zar! ¡Zi! ¡Ni! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ni! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Raúl Dale Dale, dale, dale Te sintió Dale Movete, movete 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 Tranqui, tranqui Raúl, tranquilizate Dale, Raúl, en el pecho Tranqui Raúl, en el pecho Ahí vamos, vamos Andá para adelante Movete, movete ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Movete, movete! ¡Vamos Raúl! Movete, movete Movete ¡Vamos Raúl! ¡Movete! ¡Vamos Raúl, vamos! ¡Vamos Raúl! ¡Dole quedé! новuém ¡Venga! ¡Venga seguido Raúl, vamos! ¡Si! ¡Vaya establa! parameter ¡Vaons Raúl, Guillermo! ¡Dale Raúl! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay que duela! ¡Cada la pierna! ¡Cada la pierna! ¡Cada la pierna! Muy bien, Raúl. Vamos, vamos. ¡Fantel, te lo vas! ¡Fantel!